Hola chicos de Primero, hoy vamos a continuar viendo los verbos. Tenemos verbos que ocurren en el presente, acciones del presente. Tenemos verbos que ocurren en el pasado, son acciones del pasado. Y tenemos verbos que ocurren en el futuro, son acciones del futuro. Las acciones del presente ocurren hoy o ahora, en este momento. Las acciones del pasado ocurrieron ayer o hace un mes. Y las acciones del futuro pueden ocurrir mañana, o dentro de una semana, o dentro de un mes. Os voy a poner ejemplos de verbos para que los entendáis mejor. Por ejemplo, con el verbo cocinar. Hoy cocino lentejas. Ayer cociné lentejas. Mañana cocinaré lentejas. Con el verbo jugar. Hoy juego a las canicas. Ayer jugué a las canicas. Mañana jugaré a las canicas. Y con el verbo comprar. Hoy compro chuches. Ayer compré chuches. Y mañana compraré chuches. Espero que lo entendáis. Y acordaros. Juntos lo conseguiremos. ¡Mua!